¡Buenos días! ¿Cómo están? Me siento muchísimo mejor Y aquí estoy creando el nuevo canal, las invito a todas Este nuevo proyecto es parecido a Radio Vloggers Este se llama Quietly Radio Vamos a hablar de temas que les gustan muchísimo a las mujeres Sobre todo vamos a hablar mal así de los chicos y estas cosas Y este es el canal que está asociado Ya va, deja que se enfoque, ojalá se enfoque, ya va Ojalá esta cámara fuera como la otra, pero no ¡Enfócate! Ya va, tenemos que ir poco a poco Ahí está, este es el canal que está asociado Y este es el nombre del nuevo canal Que lo estoy creando Estoy hablando con la chica para que me mande las cosas ¿Y qué significa Quietly Radio? Y es Amigas, Cuaimas y Mamis Que son tres palabras que, bueno en realidad sería pana Pero son dos palabras súper venezolanas Que es Cuaima y Mamis Así como, Mamis es una chica sexy Y Cuaima es una chica así como que cuida bastante lo que es de ella No sé si sepa, no sé cómo explicarlo, pero no sé Como este radio va a hablar mucho de esos temas Que no, como novios y cosas así Bueno, así que así lo llamamos Pues va a ser como también un canal de crítica social Y bueno, espero que les guste Y suscríbanse Los voy a dejar en mi página de Facebook Acá abajo por si acaso se quieren suscribirse Estoy comiendo avena Me comí un amelete súper pequeño De huevo blanco Que es como las claras de huevo Aquí le llaman White Egg Y sí, me gustó muchísimo que jugó de naranja a mi desayuno Pero ni idea ¡Ay no! ¡Qué capocha! Creo que le cambié la casa Entonces volvamos a... Este es mi barrio personalizado Sí, ando jugando full ese juego Estoy comiendo avena Que tiene la casa súper perfumada Másiado rico Si quieren perfumar la casa Por viajargan avena Lo muero está súper sucio Y lo que voy a hacer es cambiar la laptop acá Y me gusta editar más acá A mí me deja la mesa Entonces voy a traerme Voy a traer la computadora por acá Prefiero editar acá Y hay espacio para ponerlo Lo pongo aquí mientras tanto Creo que voy a editar esta noche acá Porque puedo enchufar todo Creo que voy a empezar a editar las cosas acá Entonces está en plan A ver si funciona Madrina me va a matar Lo que tiene es un chorrito de aceite De canola esta O de oliva extra virgen Un poquito de ajo Y como Tres cucharaditas de estas Y como un puñito de De cajú Y lo que vamos a hacer es así como Como revolverlo Y de verdad que queda bien rico Entonces así quedó la ensalada Y así quedó la carne Un balcón así Es como el que necesito Yo para Monty y sale O sea la ventana es exactamente igual A mi apartamento Pero el balcón está como mucho mejor Aunque no sé Esos apartamentos están medio feos Pero Siento que ¿Cómo es que se llama? Siento que Que ese balcón Es el que necesita Mis conejos y mi gato Porque así como que No sé O capaz el gato se tiraría Pero siento que Que sí Aunque yo diría Que los primeros pisos de ahí Están demasiado fácil de robar No sé Es un argumento criminal Y yo todo Y también es fácil de robar en el segundo Porque es fácil de Ay no sé Y una vez en el segundo es fácil Además que no son muy altos Mira Y tú te dejas el tercer piso Y sobrevives Sigo esperando Y estoy viendo Como una historia de terror No sé si el vlog Me asustó a poco Me aburre miedo Pero Tiene temas Súper interesantes Entonces creo que Hoy voy a dormir con la cámara Porque Nada de miedo Estoy asustada No quiero dormir Porque vi un programa De Dross Sobre las personas sombras Y ahora estoy súper asustada Y estoy viendo a la señorita Laura Bueno ahí Más o menos La vamos dando Se están pasando plazos Sésamo Es que este Hulu Tiene el juego de propaganda Entonces es como una tradición De verdad Qué fastidio Qué fastidio Ya va a empezar La señorita Laura Voy a llevar a Dross A la señorita Laura Por haberme asustado hoy Y el gato me abandonó Míralo No está Y yo tengo miedo A apagar La luz Dios Estoy mostrando algo Que no voy a mostrar Menos porque esto Lo veo la mayoría De las chicas Ah puto Dross Puto Dross Puto Dross No hay más cosas de Dross De verdad Puto Dross Puta Laura Puto gato Puto todo Hola buenos días Me parece súper tarde Justo cuando ¿Cómo se dice ¿Cómo se dice Avisor En En español? O sea sería como Tu consejero De la universidad El que te ayuda A guiarte Me llamó Y estoy limpiando Monty Porque ella estaba muy sucia Miren todo lo que le saqué No mentira Esta es la basura De toda la semana Y sale esta Estresadísima Porque tengo solo Monty allá afuera A que corra Mi nene lindo Sin que sale Me lo ataque Manecito Mi conejito hermoso Es un conejo hermosillo Él tiene hambre Así que me voy a apurar Un omelette Con ¿Cómo se llama? Hongos Cebolla Y tomatito Y le voy a poner de esto Y va a quedar súper genial Y súper nutritivo Y lo estoy haciendo Con huevo amarillo Ok 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 Tengo una pregunta Para ti Tengo 1,2,3,4 Y 5 e-mails Los 4 son Los testes Que acabas de hablar Y el otro Es Los testes Que ahora disponibles Entonces ¿Cuál es el e-mail Que tengo que hacer Para ti? Todavía tengo Un video que filmar Están viniendo Las cosas En un hall Ya filmé uno Por lo menos Tengo algo Para mañana Pero Ya no quiero Mastar esta información Pero tengo que enviar Esto a la A la universidad A unos papeles Más esto Y más esto Y me trae Todo esto Entonces Estoy trabajando Aquí en la oficina Oficina Y sale Como siempre Escucha la cámara Y viene Hola hijo Mira La escuché Hola cuchito Hola cuchito Hola cuchito Mira Hola cuchito Hola cuchito Hola cuchito Lindo de mamita Lindo gato El gato Está hoy loco 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 ¡Equita loco! ¡Equita loco! ¡Equita loco! Viente de trabajo Tú estás como loco La temperatura Está descendiendo Cada hora Un crau Una cosa así Descendiendo O sea más frío Y yo aquí En mi computadora La bio Esta es como que La que yo hago Todos mis trabajos Y eso Entonces estoy No sé Enfaco Pero estoy Escaneando Todos los documentos Para enviarlos Voy ¡Tal! Me acabo de instalar Que tengo que hacer Una colaboración Y No hice nada Y es para mañana A las 9 Y son las Tampoco están tarde Son las 6 y media Podría ir a la tienda Pero No sé Voy a ver Que tengo aquí Voy a hacer manualidades Así que Voy a ver Que tengo aquí En mi cosa de manualidades A ver A ver A ver Señor 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 Que se me ocurra algo Esto es la peor La peor Blogger En serio Dios mía Aquí tengo cristalitos Si hay color Navideños ¿Qué más hay? Vamos a ver Si hay Hoy Yo necesito poner esto Terminé Pues ya pueden verlo En el video Blablablabla Bunny shut up Este Yo dije Bunny Con la chica esta Y el conejo Se paro Y que What? What? Bunny shut up Este Buenos días Bueno de verdad Que las he tenido Olvidadas Me estoy cocinando Una tortilla O omelette O como le quieran decir De hongo Cebolla Y queso blanco Sin sal Y ahorita Tengo que seguir Presentando el examen De admisión De la universidad Es online Y bueno Y por eso es que Estaba así como perdida Porque estaba full Ocupada con eso Y con el canal De belleza Que es como mi canal Principal Con el que empecé Aquí en youtube Y bueno Pero no se preocupen Que yo estoy montando Todos los días Solo que me va a tardar En montar Un video Pero muchas gracias Por igual Estar ahí pendiente Oh Todo se me está cayendo Vamos a sacar Esto de aquí Bien Un pequeño sartén Es que era muchísimo Más tarde Pensé que Pero es que Mira cómo está el día Pues ya va O sea Parece Las 5 de la tarde Y son las 3 De la tarde Yo voy Bueno Voy a ir a Starbucks Me voy a pedir un frappuccino Caramelo Porque no me gustan Los holiday drinks De verdad Uy no Mira Tengo una lagaña Súper fea Y se me dañó La puerta Al apartamento Y no la podía cerrar Entonces Fueron súper rápido Así que chévere Algo sí funciona En la vida Y bueno Terminé mis dos exámenes De hoy Mañana son los Los más difíciles Para mí Porque son matemáticas Y por eso he estado Creo que ya lo he estado Repitiendo mucho En este video blog Por eso he estado Full despegado De este canal Porque Es así como que No es el que más Me cuesta trabajo Pero Sí O sea Es todos los días Continuo Y Pues ya me tengo Que poner el día Con él Así que tengo que Ponerme el día Con él Y creo que ese día Será hoy Voy a ir a Ulta Creo que voy a comprar La Naked 3 Creo Primero la voy a sacar Y voy a imaginarme Haciendo un look con ellas Como siempre hago Con todo lo que compro Porque comprarla Solo para tenerla En mi colección Es estúpido También quiero ir a Dots Que es una tienda Súper chévere Quiero ir a Jewelry Factory Pero creo que Este sí No voy a ir hoy Porque Como les explico Tengo demasiadas joyerías Y Me voy a preferir Comprar otra cosa Que eso Y ya Creo que es esto Lo que voy a hacer hoy Y obviamente Voy a ir a comprar Algo de comer Porque no he cocinado Y no he comido nada Bien Hoy Por estar haciendo Los exámenes Entonces pues mañana Hago los otros exámenes Y puedo salir A ver qué más Pero mañana es el cumpleaños De mi hermana Así que no sé Y también tengo una cena Así que Ah todo Bueno Estoy regresando Estaba en casa De mi papá Y estoy marchando Como una loca Con la luz prendida Para que me puedan ver Para decirle Que no grabé Porque se me va la cámara En el En el carro Entonces bueno Ahorita voy a estar Porque está haciendo Full frío Y hay probabilidades De que niegue Así que Voy a editar Estos vlogs Mañana Starbots Me pedí un frappuccino Para ver si esta noche Me relajo un poquito más Para poder editarles Esto